hoy en día en la vida la actitud es muy necesaria la actitud es la forma en la que estamos predispuestos para algo pero aquellos que nos dedicamos a la venta necesitamos una actitud comercial extraordinaria porque sabemos que sin actitud adecuada los resultados no serán los que queremos como tiene que ser la actitud de un comercial tiene que tener cuatro características tiene que ser una actitud proactiva es decir que vayamos siempre un paso por delante que nos sintamos protagonistas de nuestros resultados que hagamos algo por seguir mejorando que realmente sintamos que todo está en nuestra mano y que mediante una siguiente acción podemos avanzar y podemos anticiparnos a lo que viene además tiene que ser una actitud positiva es decir una actitud en la que veamos siempre el vaso medio lleno en la que ante cualquier dificultad veamos siempre una solución en la que realmente transmitamos positividad a los demás porque interiormente sentimos la vida en positivo además tiene que ser una actitud de posibilidad en la cual siempre hay una posibilidad la cual ninguna puerta está cerrada definitivamente es posible que un cliente no nos quiera comprar y tenga muchas objeciones lo que hay que hacer es quedarse allí y decir no estamos cerrando pero vamos a cerrar o ahora no es momento de cerrar pero a este cliente de aquí a un par de meses le vamos a conquistar una actitud de posibilidad es una actitud en la cual donde otros ven escasez nosotros vemos abundancia de donde otros se van nosotros nos quedamos porque siempre hay una posibilidad de cerrar y de seguir vendiendo y finalmente la actitud que realmente necesitamos todos los comerciales es una actitud incansable sabemos que la venta es un trabajo duro que para conseguir una cita con un cliente necesitas hacer al menos seis llamadas e incluso enviar varios emails es decir tenemos que actuar de forma incansable de una forma constante para conseguir los objetivos que necesitamos sabemos que realmente la venta es una carrera de fondo y lo que vamos a hacer realmente es ponernos a trabajar de esa forma de forma incansable para conseguir nuestras metas y objetivos así que recuerda estas cuatro actitudes hacen falta en nuestra actividad comercial una actitud proactiva que siempre se sienta protagonista positiva que vea el vaso medio lleno una actitud de posibilidad que siempre exista o encuentre una solución y sobre todo una actitud incansable que no se canse y que trabaje con constancia y con método para poder hacer realidad sus metas